Y ahí está, otra vez, la brasa norteña, y ahí va la yegua Bello y dulce despertar, sueño vuelto realidad Eres toda la ilusión que a mi vida siempre acaricio El cielo, inspiración, tienes el nombre encantador En tu alma puso Dios toda la gracia y el canto Tu risadía que te alegra mi vida Y que me olvida que existe el dolor Como una ensoñación en mi existir llegaste tú Como un rayo de sol llegaste a mi radiando luz Como el amanecer al despertar la hermosa bruna Como un rayo de sol que Dios me envió en ti mujer Y ahora sí mi reina, sírveme otro trago Y que nos amanezca bailando el pasito doble Pero despacito Bello y dulce despertar, sueño vuelto realidad Eres toda la ilusión que a mi vida siempre acaricio El cielo, inspiración, tienes el nombre encantador En tu alma puso Dios toda la gracia y el canto Tu risadía que te alegra mi vida Y que me olvida que existe el dolor Como una ensoñación en mi existir llegaste tú Como un rayo de sol llegaste a mi radiando luz Como el amanecer al despertar la luz se abruna Como un rayo de sol que Dios me envió en ti mujer Como un rayo de sol que Dios me envió en ti mujer Como un rayo de sol que Dios me envió en ti mujer